Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, espero que todos me escuchen bien. Vamos a manejarnos con el chat por el momento. A ver, todavía está ingresando gente, no. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Cuánta gente, qué alegría, qué alegría ver tanta gente interesada por este tema. Muchas gracias, muchas gracias por dedicar este ratito de vuestro tiempo a compartir esta charla. Vamos a tratar de que sea lo más entretenida posible, y útil posible. Realmente me llama mucho la atención que haya tanta gente interesada por este tema. Pero no es casualidad, ¿eh? No es casualidad. Más en este momento que estamos atravesando, que es tan necesario esto de la comunicación, y tener que adaptarnos a un nuevo formato de comunicación. Bueno, para quienes no me conocen, me presento brevemente. Mi nombre es Mariana Solís. Yo soy licenciada en publicidad, con especialización en el área de marketing y organización de eventos publicitarios. Me dedico a la docencia universitaria desde hace 25 años, así que esto de hablar en público, desde el lado académico, lo tengo muy aceitado, digamos. Pero la vida me ha llevado, como seguramente a muchos de ustedes, a tener que exponer, a presentar, desde el ámbito laboral. Inicialmente sin experiencia, sin herramientas, improvisando, como hacemos todos. Pero bueno, la buena noticia es que hay formas de aprender a armar una presentación. En realidad las razones por las que podemos necesitar presentar son muchísimas. Desde un artista que hace stand-up y que tiene que estar frente a un escenario, hasta un profesor, un vendedor. Estar frente al público y manejar la comunicación, la laboratoria, la persuasión, es algo que se aprende y se desarrolla y se implementa. Un poco la idea de esta charla que vamos a compartir hoy, está más bien enfocada a lo que es la presentación de venta, pero de venta de un intangible. Cómo se presenta aquello que no se puede tocar o que no se puede ver. En el caso de los publicitarios, atravesamos permanentemente por esta situación, de tener que contar una idea, contagiar al cliente, convencerlo de, muchas veces, inversiones millonarias, cuando todavía no hay nada concreto, tangible, que pueda ver y que pueda decir, esto va a funcionar, me gusta, lo puedo palpar. Cuando hay un producto, esto es mucho más simple, porque el producto es el contenido en sí mismo. El producto, más allá de las palabras y de la presentación que lo acompañe, se vende por sí solo. Hay una comprobación fáctica de los beneficios. Pero, ¿qué pasa cuando es una promesa? Esto aplica, como les decía, para la gente de publicidad, para la gente de diseño, para arquitectos, miles de situaciones en las que, o simplemente un servicio, un servicio que no puede verificarse el beneficio en lo inmediato. Para eso, vamos a compartir unas pantallas, unas plaquitas que armé, para que tengan todo mucho más claro, visualmente, y que lo tengan como tips. La presentación va a tener, básicamente, tres partes. Vamos a hablar, en lo general, acerca de lo que son las presentaciones, vamos a ver un poco cómo transitar este proceso, qué preguntas hacernos antes de iniciar una presentación, y luego vamos a hablar un poco de algunos tips que nos facilita la oratoria para poder ayornar ese discurso, para poder hacerlo lindo, atractivo. Así que, si me permiten, vamos a compartir pantalla. Aguérdenme un segundito, por favor. Espero que se vea correctamente. Pamela, cualquier cosa, confirmame. Se ve muy bien. Perfecto. Bueno, después, hacia el final de la presentación, vamos a charlar un poquito a través del chat, si quieren me pueden hacer preguntas, y quiero que también me cuenten un poquito cuál es la situación de cada uno de ustedes, qué es lo que los trae acá, y qué es lo que básicamente les interesa de las presentaciones. Muchos de los que están presentes también son alumnos, son alumnos que próximamente tienen que hacer sus presentaciones de la materia, en este caso de publicidad. También debe haber algunos de realización de eventos, así que también para ellos va esta pequeña clase teórica. Vamos a empezar por lo básico, que es una presentación, es el proceso a través del cual el contenido de un tema se expondrá entre un auditorio. Acá tenemos los tres elementos básicos. La figura del orador, el contenido, y el auditorio. Auditorio, público, cliente, el que escucha, el oyente. ¿Qué podemos decir inicialmente del orador? Lo básico. Todos tenemos miedo de hablar en público. Esta es la realidad. Así que la primera barrera que tenemos que entender que aprendemos todos a sortear, es ese temor a ser escuchados. ¿Y por qué? ¿Por qué surge ese temor? Porque en una exposición, por más que querramos a llornar ese discurso, siempre se deja entrever la esencia del orador. Y siempre lo que está en juego es la imagen del orador. Y eso muchas veces, sobre todo las personas que son muy sensibles a la opinión de los demás y de la fuera, se ven rápidamente afectados en su imagen personal. ¿Sí? Sienten que van a ser juzgados rápidamente en función de su presentación. Y si bien hay algo de eso, no es tan así. Ahora vamos a ver un poquito más adelante qué espera el auditorio, ¿no? Pero bueno, el miedo es la primera barrera que tenemos que entender, que existe y que tenemos que trabajar para poder vencer. Como dije, las razones por las cuales nos convertimos en orador pueden ser muchísimas. La buena noticia, como dije también, es que se puede aprender a ser un buen orador. Acá tres claves. No podemos camuflar ni disfrazar lo que somos en nuestra esencia. Entonces, intentar ser otra persona, intentar mostrarnos de otra manera va a ser en vano. O mejor dicho, nos va a costar un esfuerzo mayor y no necesariamente nos va a dar resultado. Lo mejor es tratar de ser uno mismo, como les puse aquí, hablar con mi corazón, con sinceridad y sobre todo con convicción. hay una palabra que hoy está muy de moda que la repetimos muchísimos, sí, pero pocas veces sabemos cómo se aplica o logramos aplicarla, que es la empatía. El primer vínculo que tiene que existir entre el orador y el auditorio es un contacto empático. ¿Para qué? Para que el orador sea capaz de transmitir genuinamente eso que tiene para contar y con esa idea pueda contagiar y pueda inspirar al auditorio. Ahora bien, el auditorio. ¿Qué es el auditorio? Es ese monstruo grande que pisa fuerte. Ese monstruo que pueden ser, a ver, pueden ser cinco personas que van a decidir una compra millonaria, como puede ser una campaña publicitaria, o pueden ser mil personas escuchando en un teatro. todos ellos componen el auditorio. Primero que el auditorio lo primero que está otorgándole, el primer crédito que le está otorgando al orador es el bien más preciado que tiene, que es su tiempo. A pesar de que muchas veces en una presentación de ventas, el auditorio o el cliente se presenta como con un escudo protector, un escudo que dice no me van a vender nada que yo no quiera. Nos pasa a todos, cuando todos estamos en el rol de clientes, no nos gusta que el vendedor nos obligue o nos incite a la compra. Nos gusta sentir que tenemos la libertad de elegir. Entonces, si bien tenemos esa resistencia que tenemos que trabajar, tenemos que entender que el cliente el que escucha viene con una predisposición hacia la escucha, y que valora eso que está recibiendo, siempre y cuando lo que está recibiendo sea auténtico, y sobre todo agradece, el auditorio es agradecido de lo que recibe. Entonces, entender eso también tiene que bajarnos un poco al nivel de ansiedad o de autocrítica, teniendo en claro entonces que si soy genuino, que si sé de lo que estoy hablando y logro entender que el auditorio está abierto a la escucha y predispuesto a la escucha, seguramente se va a bajar bastante la ansiedad. Eso sí, el auditorio dijimos, nos dio, nos cedió su tiempo y pretende llevarse una idea inspiradora, información y entretenimiento. es decir, no se va a ir con las manos vacías. Yo tengo que tratar lo posible de que ese discurso, aunque sea un discurso comercial, logre inspirar al cliente, le aporte información que no tenía y a su vez disfrute y la pase bien. El contenido. Ahora vamos a ver que vamos a dividir esto en forma y contenido, contenido y forma. El orador tiene un contenido que como decimos acá, el contenido se entiende como un regalo, es algo que se entrega y que como tal tiene que estar trabajado, vestido, acorde a las circunstancias. tiene que ser algo que importe, que sea significativo para quien escucha y tiene que ser oportuno, tiene que caer en el momento justo en que el cliente lo necesita. Lo que vamos a tratar de hacer en el discurso es elegir las herramientas que vamos a utilizar para posicionar una idea. ¿Qué es lo que queremos que el cliente que la escucha se lleve en su cabeza, se lleve en su mente? ¿Qué es lo que queremos que se posicione allí? Por eso tiene que estar muy claro el concepto comunitar, la idea que queremos transmitir. contenido y forma. El contenido va a depender como dijimos de cuál sea el área sobre la que estemos trabajando. La forma es cómo vamos a vestirlo. Vamos a empezar a pensar qué preguntas deberíamos hacernos antes de empezar a armar la presentación. La primera pregunta es ¿de qué vamos a hablar? A ver, ¿qué es de todo lo que tenemos que contar? Esto, ¿cuáles son las ideas principales que tenemos que tener en cuenta? Es muy importante que el orador tenga bien consolidados los argumentos del discurso. ¿Sí? Fundamental es que cada orador pueda armar su propio discurso, poner sus propias palabras en lo que va a contar. Así sea que está repitiendo información de un libro, ¿sí? A los profesores nos pasa mucho esto, ¿no? Tener que contar algo que está muy estudiado, que está en los libros, que es recontra conocido, y uno tiene que apropiarse de ese discurso y transmitirlo desde un lugar personal, con nuestras propias palabras. Eso nos va a hacer sentirnos cómodos y por otro lado va a demostrar que hay dominio, que hay conocimiento de ese tema. otra pregunta fundamental y esto es una pregunta que nos hacemos todos los que en algún momento hemos tenido empresas o hemos tenido oficina donde recibir a nuestros clientes. La primera pregunta es ¿dónde realizar la presentación? ¿adentro o afuera? ¿en mi espacio o en el espacio del cliente? Seguramente ustedes estarán contestando estas preguntas, después al final me comentarán a ver qué opinan, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que acá lo que está en juego como dije inicialmente es la imagen. entonces la respuesta concreta es depende ¿depende de qué? ¿depende de quién sea el cliente? ¿depende lo que ese cliente espera ver de mí, de mi empresa, de mi oficina? ¿qué espera del proyecto? Entonces si estoy adentro, si estoy en mi espacio oficio de anfitrión, soy el dueño de casa, puedo predisponer del espacio, si estoy yendo al espacio del cliente, estoy siendo invitado, estoy jugando de afuera, y ahí hay otro punto importante, que es saber con qué equipos contaré para hacer una presentación. Vamos a ver pros y contras. Si me quedo en mi espacio, ¿qué tengo a favor? Dijimos oficio de anfitrión, puedo predisponer del espacio, conozco los equipos con los que cuento, sé si puedo contar con una computadora, si necesito un proyector, conozco mi espacio, puedo hacerlo sentir cómodo, a gusto, puedo apelar a los detalles de cortesía, ¿sí? Soy el anfitrión. ¿Qué es lo que tenemos en contra? Tendremos que evaluar si el espacio está condicionado, como dijimos, acorde a lo que el cliente espera ver. ¿Tengo ese espacio? Si no lo tengo, mejor no hacerlo. ¿Cuento con las comodidades para recibirlo? el cliente prefiere trasladarse y acá, en este punto también es importante que juega más en contra esa resistencia que tiene el cliente, ¿sí? El cliente va a ver de qué se trata, ¿sí? Y normalmente esa coraza de, bueno, no sé, voy a ver, voy a ver, voy sin obligación de compra, esa sería la frase. Esto es lo que pasa si el cliente se moviliza. Normalmente sucede que los clientes necesitan saber que hay un espacio físico a donde poder acercarse, ¿sí? Esto pasa mucho con los microemprendedores, ¿no? Siempre digo que cuando uno entrega una tarjeta personal es muy común poner las redes sociales, ¿sí? El contacto en las redes sociales, esta es nuestra realidad hoy. Pero si esa tarjeta personal tiene una dirección postal, la imagen es otra. Así el cliente nunca en su vida haya pasado ni por la cuadra en la que se encuentra su oficina, el solo hecho de saber que hay una dirección postal física genera la sensación de seguridad. ¿Qué pasa si me traslado? Primero tengo que ir en contra de mi propia comodidad, ¿sí? Voy a ser invitado, tengo que jugar con los elementos que tiene el cliente en su espacio para ofrecerme. Lo que tengo a favor es que tengo la predisposición de la escucha, en un lugar de comodidad, el cliente está en su espacio, está distendido, maneja él la dinámica, maneja él los tiempos, en contra muchas veces juega el hecho de que probablemente si es en horario laboral voy a tener que sufrir algunas interrupciones, el teléfono, la secretaria, gente que entra y sale, porque yo no manejo el espacio, entonces si el cliente no lo maneja, yo tengo que adaptarme a esas circunstancias, sucede. Tengo que adaptar mis recursos, ahora vamos a ver también que es muy importante saber a cuántas personas llevamos a exponer, porque los recursos también dependen de eso. Siempre les pregunto a mis alumnos cuando tienen que hacer una presentación con una notebook, por ejemplo, que es lo más factible que uno pueda trasladar, lo más seguro, cuántas personas pueden ver una presentación en una notebook, seguramente cada uno estará respondiendo. Les diría que lo ideal es no más de dos o tres personas, si es una notebook grande, por ahí cuatro personas pueden acceder a la información, pero si no, la presentación queda deslucida, porque van a haber cosas que no se van a ver, cosas que no se van a entender, requiero de un proyector, requiero apoyar la proyección audiovisual con una carpeta, o con varias carpetas, para que se pueda seguir esa presentación, olvídense de las tablets, olvídense de los teléfonos, obviamente no son recursos, son recursos para otras cosas, pero no para una presentación, y mucho menos de un proyecto, una presentación de venta. Decimos entonces que salimos de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad. Vamos a esto, ¿Quién es el auditorio? Algo que es fundamental para el orador es saber a quién le va a hablar, ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Qué espera cada uno de ellos? Es muy común a veces cuando uno va a hacer una presentación en una empresa, que primero sea recibido por el contacto, por la persona que uno conoce, que ya tuvo diálogos, con quien pudo haber incluso ir trabajando el proyecto, puede que sea una, dos, tres personas, ¿Sí? Pero también es muy común que el día de la presentación se acerquen personas de otras áreas, ¿Sí? en en el tema de comunicación, de diseño, es muy común que participen gente del área de diseño, gente de marketing, gente de cuentas, de finanzas, ¿Sí? Cada uno tiene un perfil distinto, y tiene una mirada distinta sobre la presentación. Entonces, saber de antemano, y esto se soluciona básicamente preguntando, ¿Sí? cuando uno va armando la reunión y va acordando cuándo y cómo se va a hacer la reunión, son cosas que por lo general no preguntamos. ¿Qué van a ser las personas que van a estar presentes en la reunión? Puedo decirles para saber cuántas carpetas llevar, para saber más o menos cómo va a ser la dinámica, con cualquier excusa. Saber quiénes son y cuántos son. El objetivo es saber de qué manera voy a endulzar el oído de cada uno de ellos. Cada uno de esas personas, cada una de esas personas que están presentes y escuchando tienen que sentir que una parte de la presentación les corresponde a ellos. ¿Cuánto tiempo durará la presentación? Otro gran tema. A mis alumnos siempre les pregunto ¿Cuánto tiempo es un ratito? Un ratito es un ratito. ¿Un ratito para quién? El primer punto importante a entender con respecto al tiempo es que el tiempo es subjetivo y es un factor cultural el que entra en juego también aquí. Si yo a un amigo le digo esperame un ratito en una esquina depende cuán amigo sea y depende cuánto me conozcas sabrá cuál es el tiempo de tolerancia para esperarme un ratito. Yo siempre pongo el ejemplo en Japón por ejemplo la impuntualidad es considerada una falta de respeto gravísima. Si un evento no comienza en horario está considerado como una falta de respeto como algo que está muy mal. En Argentina es al revés sobre todo en los eventos también se los comento muchas veces a alumnos de organización de eventos porque el argentino llega tarde porque es cool llegar tarde ¿sí? Bien volvamos al tema de las presentaciones como en este caso de no hay manera de que pueda llegar tarde de que pueda iniciar tarde la puntualidad se respeta a rajatabla ¿cuánto tiempo va a durar? El tiempo lo determina por lo general el cliente porque es el que nos va a ceder su tiempo su disposición y su escucha si bien como dice acá esta diapositiva el tiempo de atención activa del receptor es limitado o sea yo tengo que lograr que en poco tiempo el concepto esa idea que quiero posicionar se fije rápidamente pero también va a depender del tipo de reunión si estuviéramos hablando por ejemplo de un evento les voy a contar los dos casos para que vean la diferencia un evento empresario que yo voy a vendérselo a un empresario probablemente me diga mira vení tenemos media hora tenemos una hora almorzamos y lo vemos si almorzamos y lo vemos eso tendremos que ver si funciona el modelo de presentación en ese formato o necesitamos como les dije cañón espacio un cafecito y eso es lo más que podemos aceptar por ahí como degustación el formato lo establece el tiempo porque es el tiempo del que dispone y yo tengo que ajustarlo ese tiempo ahora si estamos hablando de la presentación de un evento social y por ahí tengo que reunirme con la mamá de una quinceañera y la mamá de la quinceañera que está fascinada recontra fascinada con el evento que está co organizando con el organizador porque esa es su percepción pretende que la charla se extienda y eso que iba a ser ajustado y que yo armé para una hora por ahí terminan siendo dos horas tres horas y se convierte casi en una charla de café y está bien que sea así porque eso es lo que ese cliente espera de esa presentación se entiende esto que estoy diciendo la diferencia entre objetividad y rapidez y más tiempo tranquilidad y contenido mucho más laxo mucho más entretenido mucho más participativo entonces según para quién va a ser la disposición de tiempo y la construcción del argumento para que se ajuste en ese tiempo dice que es recomendable no sobrepasar ni reducir el tiempo establecido ¿cómo lo haremos? bien lo importante es guionar el discurso ¿sí? ¿qué es un guión? es asignar tiempos ¿sí? establecer momentos claves en los que se va a disponer todo lo que tengo para decir acá dice que la exposición tiene un orden una estructura ¿sí? y cuando lo tenemos es más fácil de seguirlo de entenderlo y de recordarlo ahora bien este guión principalmente oficia de hoja de ruta para el orador el orador es el que tiene que saber los pasos ¿sí? que va a tener esta presentación la improvisación muchas veces oficia de salvavidas ¿sí? por supuesto salirse del guión y tener la cintura para manejar los temas aplica y muchas veces salvavidas realmente siempre se recomienda no tener un discurso memorista ¿sí? la presentación tiene que fluir tiene que ser natural tiene que ser parecer lo más espontánea posible la estructura clásica es la de introducción desarrollo y conclusión los criterios de cómo vamos a organizar los contenidos pueden ser por orden de importancia o sea cuáles temas son los más importantes de los que debemos hablar en ese tiempo el orden lógico ¿sí? si tenemos que contar algo de manera lógica o cronológica algo que se va sucediendo cronológicamente por puntos de interés también es importante qué mirada está poniendo el cliente le interesa más lo creativo le interesa más lo comercial le interesa más lo numérico por dónde nos conviene empezar cuál es la frutilla de la torta ¿sí? cuáles son los temas o los contenidos un poco más densos más aburridos después podemos hacerlo de forma de lo general a lo particular que es lo que llamamos zoom in o de lo particular a lo general zoom out ¿sí? aquí simplemente a modo de ejemplo es un guión su querido es el que yo por lo general les recomiendo a mis alumnos cuando hacen las presentaciones preparación del espacio en el caso de ser anfitrión por supuesto recibir al cliente así vamos a chilear el material los equipos ¿sí? los aménites que vamos a servir un cafecito unas masitas todo eso hay que dejarlo preparado previamente hay un momento que se llama de romper el hielo que es cuando el cliente llega cuando tenemos una charla informal donde normalmente se viene con gente que no conocemos y hacen las presentaciones desestructuramos bajamos la guardia le bajamos esa coraza con la que viene el cliente es muy importante asignar ese espacio de tiempo ¿sí? tomarnos ese rato para que se baje la adrenalina luego viene la apertura formal ¿sí? bueno a partir de ahora estamos por iniciar la presentación palabras de bienvenida presentación de la empresa presentación de los oradores introducción siempre es bueno hacer una pequeña síntesis introductoria para que ellos también sepan cuáles van a ser los temas generales que se van a tocar luego se desarrolla la propuesta finalmente como opcional podemos dejar espacios para preguntas y respuestas que es un poco la modalidad que tenemos hoy en la charla de hoy ¿no? y luego tenemos el cierre formal y los agradecimientos así como hicimos un ratito de charla previa a la presentación seguramente vamos a tener un espacio descontracturado hacia el final la entrega de merchandising o de carpetas o de material es opcional generalmente se recomienda hacer al final y acá dos cosas les quiero comentar esto de las preguntas y respuestas al final tiene que ver con si quiero que la presentación sea más estructurada para manejar mejor los tiempos que es lo que nos sucede con esta presentación que estamos teniendo nosotros en este momento yo tengo un tiempo asignado para la presentación para el desarrollo y un tiempo asignado para las preguntas y respuestas y sé que no me voy a salir de ese margen ¿sí? puedo controlar mejor el tiempo si yo no quiero que la presentación sea tan estructurada o tan rígida puedo hacerlo más conversado puedo hacer que el cliente participe y vaya sacándose las dudas en el devenir de la presentación ¿sí? si bien es más relajado más informal tenemos que tener muchísimo mayor control nosotros del tiempo que estamos asignándole a cada una de esas preguntas y respuestas intercaladas otra cosa que les quería comentar es con respecto a la entrega de carpetas siempre me preguntan si las carpetas se entregan antes o después de la presentación en lo personal yo creo que cuando las carpetas se entregan antes con todo el desarrollo que es precisamente de lo que vamos a hablar tenemos en contra que el que es muy ansioso ya está leyendo el final ¿sí? ¿cuándo se entrega antes la carpeta? cuando necesito que haya un seguimiento entonces yo le digo al cliente mira voy a entregarles estas carpetas para que puedan ir siguiéndome yo les voy a decir vamos a ver ahora la página tal vamos a ver el contenido en la página tal entonces en ese caso y sobre todo si no tengo la herramienta tecnológica como para que todos puedan participar del contenido es muy útil entregarlo es muy útil también entregar con antelación un anotador o una lapicera para que se puedan ir tomando notas pero si no tengo esa imposibilidad y lo que voy a hacer es entregar una carpeta con todo el contenido de lo mismo que se habló lo ideal es entregarlo al final vamos a hablar un poquito de de oratoria y de cómo la oratoria nos va a ayudar a trabajar nuestra imagen fíjense lo que dice acá solo un 35% de la información que se transmite en una presentación proviene del lenguaje verbal el 65% restante proviene del lenguaje no verbal esto especialmente tiene que ver con la transmisión de emociones con esto que les contaba inicialmente con esta capacidad de generar raport con el cliente de contagiar de empatizar lo que logra empatizar es todo eso que no necesariamente tiene que ver con la palabra sino con lo que se ve volvemos volvemos a esto que decíamos inicialmente ¿no? la imagen ¿qué es la imagen? ¿lo es todo? la imagen no es ni más ni menos que eso que se proyecta eso que yo proyecto pero que inevitablemente el otro es capaz de ver ¿cómo podemos trabajar? ¿cómo podemos vestir este discurso de manera persuasiva? ¿cómo podemos nosotros ser una herramienta para poder vestir ese discurso y hacerlo más atractivo? vamos a ver algunos tips para que ustedes se lleven y tomen nota mental cuando tengan que enseñar una presentación la gestualidad el manejo del cuerpo a ver no hay nada más difícil para un orador con miedo a exponer con miedo a hablar frente al público que manejar el cuerpo y esto lo van a ver incluso yo siempre les pongo el ejemplo a mis alumnos de los presentadores de televisión y eso que uno dice es gente profesional que tiene muchos años de experiencia y sin embargo no es lo mismo estar sentado atrás de un escritorio no es lo mismo estar atrás de una cámara donde lo que se está viendo es esto que estar parado en un escenario donde no hay absolutamente nada que nos proteja todo nuestro cuerpo es el elemento de comunicación hay un axioma de la comunicación que dice es imposible no comunicar los gestos el uso que hacemos nosotros de nuestra gestualidad es lo que va a hacer que ese discurso sea más o menos atractivo acentúa complementa sustituye o contradice aquello que se expresa con palabras algunos consejos utilizar gestos abiertos ¿sí? después de esto después de de estos tips seguramente cuando vuelvan a mirar a los conductores sobre todo de noticieros periodísticos van a observar estos detalles los gestos abiertos significa no cruzarse de brazos no cruzar las piernas no poner las manos en los bolsillos no poner las manos atrás en la espalda me encantaría que la cámara pudiera tomarme un poco más general para ejemplificarlo pero bueno es lo que podemos hacer en este momento mostrar apertura apertura significa transparencia no tengo nada que esconder no estoy cerrada hacia el auditorio la cara siempre tiene que estar visible para todo el auditorio si estoy en un escenario y tengo que trasladarme de una punta a la otra pues lo hago porque todos tienen que poder verme la cara utilizar gestos que acompañen lo que estoy diciendo las manos son las mejores aliadas para enfatizar para poner acento en aquellas cosas que queremos remarcar evitar los tips gestuales ¿sí? ¿qué son los tips gestuales? tocarse el pelo acomodarse los anteojos tener un lápiz una lapicera que nos ayude a bajar los nervios tratar de evitarlos ¿sí? porque todo eso connota nerviosismo si yo estoy todo el tiempo tocándome el pelo y arreglándome significa que estoy más preocupada por mí que por lo que estoy diciendo en lo posible no dar la espalda al auditorio y esto es algo que lo vemos hasta en los mejores comunicadores tenemos una pantalla atrás tenemos una proyección atrás y nos damos vuelta completamente para leer la pantalla eso está mal ¿sí? nunca se le da la espalda al auditorio hacer movimientos pausados ¿sí? evitar grandes desplazamientos ¿sí? no moverme o sea los movimientos tienen que ser lentos pequeños suaves si me traslado porque el escenario es grande tiene que ser lentamente todo tiene que connotar tranquilidad y ahora vamos a ver también la voz cómo se maneja la voz en el la mirada la mirada es clave es más no les puedo explicar lo difícil que a mí se me hace estar dándoles esta charla y no poder mirarlos la mirada es el anclaje es el feedback para el orador uno a través de la mirada intimida al auditorio mirando uno sabe si se entiende lo que dice mirando uno sabe si se aburre el auditorio mirando se compromete al que no está poniendo atención por eso decimos que se tienten puentes de comunicación capta y mantiene la atención hace llegar al mensaje y obtiene feedback estos tres sistemas son los que le escribí acá el volumen y la entonación la voz es la herramienta clave así como las manos ayudan a enfatizar la voz aporta claridad mantiene la atención y transmite emociones abrir fuerte y claro ¿qué significa? algo básico lo que hacen los actores cuando hacen los ensayos antes de una obra de teatro se paran en el medio del escenario vacío el auditorio está vacío ellos están ensayando y lo que hacen es visualizar en el margen superior opuesto arriba se imaginan que hay gente en el super pullman arriba de todo y miran hacia arriba y levantan la barbilla imaginando que su voz tenga que ser escuchada por alguien que está ubicado allá arriba esto es un ejercicio mental en realidad no significa que realmente vas a ser así si después utilizas micrófono pero ¿por qué hacen esto? porque si yo levanto la barbilla libero el espacio para que pase el aire entonces libero el caudal de voz si hablo fuerte no significa gritar significa largar todo ese caudal y hacer que la voz fluya con claridad evitar una entonación monótona y poco variada los tonos de voz y las intensidades van subiendo y van bajando acorde a como va dándose el discurso no solamente tiene que ver con la temática y con lo que estoy hablando sino con el nivel de respuesta que me está dando el auditorio si el auditorio se me está durmiendo levanto la voz enfatizo detengo el discurso muchas veces pasa que uno se transforma en monologuista y arranca y pone el pie en el acelerador y baja como en este caso que es lo que me está pasando a mí yo estoy haciendo un monólogo porque no estoy pudiendo verlos si yo los pudiera ver en este momento estaría viendo qué es lo que se entiende estaría viendo quién asiente con la cabeza quién me pone cara de no estoy entendiendo nada de lo que estás diciendo entonces la voz también me va a ayudar para dejar claro determinados momentos la respiración qué gran tema la respiración la forma en que respiramos afecta directamente nuestra voz cuando nos ponemos nerviosos lo primero que se modifica es la forma en que respiramos no logramos ingresar correctamente el aire al estómago nos falta aire para generar ese caudal y la voz empieza a entrecortar cuando nos empieza a faltar el aire nos empezamos a poner colorados nos empiezan a sudar las manos empezamos a tartamudear una serie de efectos que tienen que ver con no respirar correctamente y con no mantener la relajación adecuada hay ejercicios yo por lo general les recomiendo a mis alumnos que antes de exponer un ratito antes se tomen un tiempo para respirar hacer respiraciones profundas inhalar aire por la nariz llevarlo al estómago en cuatro tiempos retenerlo en el estómago cuatro tiempos y exhalarlo por la boca en seis tiempos con que tres veces hagan esto antes de empezar a hablar es suficiente para tener oxigenado todo nuestro organismo sobre todo cerebral tratar de estar lo más calmados posibles esto que les decía de romper el hielo inicialmente también ayuda a que uno interiormente baje los decibeles ritmo y pronunciación el buen orador debe tener en cuenta el poder expresivo de su voz el ritmo lento es igual a monotonía el ritmo rápido es igual a nerviosismo ralentizar en momentos claves da seguridad y modular correctamente permite claridad el vocabulario bueno por supuesto el vocabulario va a depender del tema de los conocimientos que tenga la audiencia del grado de formalidad y del propósito de la comunicación en términos generales lo que tenemos que lograr es que el auditorio pueda comprender todo y cada uno de los temas que voy a tratar el discurso tiene que ser claro para todos o sea a veces utilizar terminología muy específica esto es bastante común en algunos profesionales utilizar términos que son propios de la jerga profesional muchas veces al cliente uno cree que le está dando prestigio a la charla o a la presentación y al cliente no se le va a ocurrir porque ningún ningún cliente va a decir discúlpame no te entendí lo que quisiste decir es muy difícil que eso suceda entonces lo que no se entendió no se entendió y quién pierde si no se entendió obviamente yo entonces ojo con los términos técnicos tengo que bajar a un término coloquial fácil de entender fácil de comprender ojo con los extranjerismos también es muy común hoy sobre todo la gente joven utiliza mucho los términos en inglés si no puedo decirlo en castellano obviamente lo voy a decir en el idioma que corresponde pero si puedo evitar decirlo en otro idioma que no sea el castellano que es el que estoy utilizando lo evito ¿sí? Sintaxis construir frases breves y sencillas hace que el mensaje sea claro y comprensible las famosas muletillas ¿quién no tiene muletillas? todos tenemos muletillas ¿sí? son palabras que repetimos permanentemente que nos sirven como bastones como apoyo vamos a tratar en lo posible de que se eviten ¿sí? esto también tiene que ver con el ejercicio con la práctica y con darse cuenta ¿sí? uno se tiene que dar cuenta de cuáles son esas palabras que repiten yo por ejemplo como docente tengo muy incorporado él me explico se comprende ¿sí? estoy todo el tiempo buscando el feedback con la misma frase entonces uno lo tiene que hacer consciente y tratar de no repetirlo y los comodines fonéticos ¿sí? ¿qué denota eso? que no tengo claro lo que voy a decir o que no me van con los silencios porque eso es otro otro tema yo estoy hablando y tengo que poder detener el discurso en el momento en que necesito tomar aire dar espacio para que se entienda lo que acabo de decir tengo que hablar utilizando los signos de puntuación demorar para volver a empezar a hablar lo que dura un punto y aparte cuando estoy cambiando de tema dar espacio para que se comprenda lo que estoy diciendo tengo que yo manejar esos tiempos y si hay un momento de silencio no lo tengo que rellenar porque además estoy denotando que estoy memorizando algo que lo estoy haciendo de manera memorista uy el vestuario ¿cómo estamos en hora? a ver hablando del manejo del tiempo bien vamos bien vamos bien es que quiero dejarles también un ratito para que podamos hacer un poquito de feedback a través del chat ¿qué me pongo para una presentación? ¿qué tema? por lo general cuando pregunto ¿qué me pongo para una presentación? y sobre todo si es una presentación de ventas de un proyecto por lo general me dicen tengo que ir formal yo no estaría tan segura si la palabra es formal volvemos a la palabra comodín que usábamos al principio depende ¿de qué depende? depende de quién es el cliente y de qué es lo que está esperando ver el cliente no es lo mismo ir a presentar un proyecto de ventas a un banco que ir a presentárselo a Google ¿sí? o a Disney quién es el cliente qué espera ver de mí qué espera ver de la presentación lo que es clave es que es una regla general es que el presentador el orador tiene que estar cómodo con lo que tiene puesto no puedo disfrazarme con algo que no estoy acostumbrado a usar y digo disfraz porque muchas veces se ve así se ve como si estuviéramos disfrazados es muy divertido esto porque a veces en las presentaciones que hacen los alumnos en la universidad cuando llega el momento de exponer de presentar sobre todo los varones se ponen traste y no están acostumbrados a usar traje por ahí incluso hasta pidieron prestado un traje para la presentación y es muy gracioso muy simpático ver que están como adentro de un envase que no les corresponde bueno eso no tiene que pasar lo que tengo puesto a su vez tiene que enaltecer la imagen del orador tiene que mostrarlo como pretende ser visto pero pero nada de lo que tenga puesto nada de lo que acompaña el make up los accesorios en el caso de las chicas las uñas los zapatos nada tiene que ser más llamativo que el discurso mismo que el contenido del discurso mismo ¿por qué? porque si no corremos el riesgo de que se distraiga la atención tiene que estar acorde tiene que enaltecer al orador pero tiene que sumar al discurso no distraer del discurso los medios de apoyo bien los medios de apoyo son una herramienta sumamente importante o sea tener una presentación multimedia que nos acompañe en la presentación es no solamente muy útil porque ayuda al orador oficia de ayuda memoria para el orador sino que permite que el auditorio pueda seguir la presentación de una manera más cómoda después tendríamos que ver hay características hay características en realidad que tiene que cumplir una presentación para que no sea abrumadora para que no esté sobrecargada de información para que no aporte más información de la que el orador está dando o menos ¿sí? hay que buscar un equilibrio visual un equilibrio en cuanto a contenidos pero siempre siempre tener la herramienta multimedia es de gran ayuda y suma complementa ¿qué tengo que tener en cuenta cuando voy a hacer la presentación? bueno utilizar los medios acordes con la sala es lo que hablamos inicialmente utilizar tamaño y volumen adecuado seleccionar tipografía en lo posible sans serif para que sea más fácil de comprender más fácil la lectura procurar una unidad de estilos en todos los medios de apoyo ¿sí? o sea tendría que tener un hilo de diseño visual acorde a la carpeta de presentación y acorde a la presentación multimedia ¿sí? muchas veces se entregan las dos cosas adentro de la carpeta va a su vez la presentación multimedia en lo posible no abusar de las transiciones y animaciones porque eso también distrae distrae de de seguir el ritmo de lo que está hablando el orador piensen que cuando uno expone el ¿dónde quiero dirigir la mirada? ¿quiero que me miren a mí y que me sigan a mí que sigan mi discurso oral o quiero que miden la pantalla? normalmente buscamos que sea lo más resumido posible yo tengo este formato similar al que están viendo ustedes ahora para mis alumnos porque es un mix en este caso yo pretendo que también sea un material de lectura entonces por eso tienen un poco más de texto pero lo ideal sería que un apoyo para una presentación de ventas no esté sobrecargado de texto que simplemente me permita reforzar conceptos destacar palabras que son claves que sirva para mostrar aquello que tengo que ejemplificar que me permita mostrar bocetos o propuestas de proyectos planimetrías que me sirva de herramienta y de complemento a lo que estoy diciendo desde la palabra recordar que una presentación generalmente existen tres líneas discursivas la palabra verbalizada que vende el orador la palabra escrita que vende el proyecto y la postatura multimedia que como dije es una guía dinámica para el auditorio y una ayuda a memoria para el orador la palabra escrita nos referimos a la carpeta de presentación la carpeta de presentación debe contener absolutamente todo lo que yo quiero que el cliente se lleve si yo no puedo llegar a la presentación porque sucedió algo vamos a suponer no fue culpa mía el cliente tuvo que viajar postergó la presentación oral pues bien yo me aseguro de que la carpeta de presentación llegue a sus manos y esa carpeta de presentación tiene que ser tan clara que la pueda comprender quien sea que la reciba porque el proyecto es lo que se está vendiendo así cuando me dejan hablar además estoy convenciendo al cliente de que soy yo capaz de llevar adelante ese proyecto por eso digo que la palabra verbalizada permite vender al orador genera credibilidad confianza y eso solamente lo logra el discurso hablar por último para ir cerrando con todos estos tips los mejores aliados son la cortesía y el factor sorpresa la cortesía entendida como amabilidad consideración hospitalidad y buena educación siempre predispone favorablemente siempre ayuda a que el cliente se sienta cómodo se sienta parte de este proyecto de este equipo intentamos formar y el factor sorpresa es aquello no esperado ¿sí? es lo que le termina de cerrar y es lo que distingue esta presentación de otras cada uno verá sabrá cómo aportarle algo distinto a esa presentación y que sea sorpresivo para el cliente bueno hasta aquí la presentación con las filminas muchas muchas gracias por escuchar atentamente espero que estén todos ahora vamos a cerrar y voy a abrir un ratito el chat para leerlos aquí abajo les dejo mi mail mi instagram para que puedan contactarme si lo desean voy a cerrar la presentación y los escucho a ver me voy a ir un poquito más arriba al chat a ver muchos agradecimientos al contrario por favor gracias a ustedes por estar se hizo de noche empezamos de días con una luz y ahora terminamos con este foco que me da en la cara acá me dicen que en europa también es falta de respeto por supuesto no respetar el horario por supuesto siempre es una falta de respeto siempre lamentablemente a veces se establece como moda que es lo que suele pasar acá especialmente en los eventos esto es una particularidad que tienen los eventos y casi les diría que los celebrities si no llegan tarde no se consideran celebrities ¿qué más? a ver las acciones bueno a ver los comodines fonéticos dicen normalmente aparecen cuando hablamos más rápido de lo que estamos pensando si nos damos tiempo si al cerebro es cierto y por lo general hablamos muy rápido porque sentimos que tenemos que vomitar todo lo que tenemos para decir es como que corremos no estamos compenetrados con el contenido y eso también tiene que ver con los nervios o sea con esto de querer decir rápidamente sacarme esta mochila que tengo de encima eso es lo que pasa cuando estamos muy nerviosos y queremos acelerar la charla y sucede esto de los comodines fonéticos a ver acá va a preguntar en un escenario virtual ¿es válido realizar demos pregrabaciones para para LEDs y luego realizar reuniones más cortas para facilitar la conversación la conversión sí por supuesto sí hoy por hoy es casi les diría los escenarios esto que llegó esta tecnología que llegó a partir de la de la pandemia llegó para quedarse ¿sí? y hacer demos es clave es clave porque entonces puedo manejar incluso los ensayos ¿sí? los grandes oradores ensayan para poder estimar concretamente el tiempo que va a durar la presentación incluyendo las preguntas y respuestas siempre super claro bueno qué bueno ¿cómo hago si mi público se distrae? mira bienvenida a la vida del docente universitario tengo que tener la capacidad y un poco también tiene que ver con el carisma para volver a capturar la atención es muy viola cuando el público se está se está adormeciendo hacer preguntas ¿sí? lo contactás directamente muchas veces no es necesario señalar vos decime tal cosa sino con la mirada no sé qué piensan de a ver dónde lo harían adentro o afuera a ver vos cómo lo harías te puedo asegurar que no solamente esa persona se despierta sino que se despiertan todos los que están alrededor ¿sí? o sea esto otra cosa que es interesante también si hacemos la presentación en una mesa de reunión o en un formato escuela es caminar caminar entre medio de los oradores eso hace que la atención se mantenga activa ¿sí? que las cabezas se muevan para seguirme ya hace que no haya un una sensación de adormecimiento ¿sí? o de aburrimiento generar la dinámica con la voz con las preguntas y con el movimiento físico ¿qué más? a ver muchas preguntas que el auditorio ¿qué hacer? una pregunta acá Cristian ¿qué hacer cuando al auditorio calculó que quisiste decir llega alguien que no goza de nuestra simpatía y nos distrae o como una expareja tengo conferencia y llega esa persona ¿qué hacer? un consejo me ha pasado bueno a ver siempre vamos a tener en el auditorio gente que nos apoya desde la mirada desde el seguimiento y gente que nos está tirando bombas yo les llamo los tirabombas sea conocido sea gente que no nos quiere sea gente que nos quiere serruchar el piso como decimos acá en Argentina que quiere competir con nosotros siempre vamos a tener miradas que no nos terminan de acompañar en la presentación no las vamos a evitar vamos a el recorrido visual tiene que incluir a todo el auditorio todos se tienen que sentir mirados pero pero en mi cabeza como una ayuda siempre voy a anclar en aquellas miradas que son positivas en aquella persona que está haciéndome ajá o que sonríe siempre en el auditorio hay alguien siempre que sigue y que sonríe ese va a ser mi puerto yo hago un barrido de miradas intimido con la mirada pregunto acentuo pero caigo en el que me acompaña consejo funciona acá me dicen a ver que se tenga una mirada fuerte fija y cuando me presento algunas veces siento que incomoda si equivoco la mirada me distraigo ¿qué puedo hacer? si esquivo perdón la mirada me distraigo ¿qué puedo hacer? bueno a ver el ejercicio es como yo siempre pongo el ejemplo de las bailarinas clásicas ustedes vieron las bailarinas clásicas que parecen una pluma cuando bailan en el teatro parecen que no tuvieran peso sin embargo están paradas en punta de pie muertas de dolor porque no es sencillo hacer lo que hacen muchas veces con las uñas encarnadas con los juanetes con los dedos ensangrentados y sin embargo uno le ve la cara y parece que fueran unos cisnes livianitos y que disfrutan de lo que están haciendo eso se transmite con la cara y él la clave está en la mirada en la mirada y en la actitud corporal ¿sí? la actitud corporal es relajada los hombros hacia atrás cómoda cómoda con la postura y siempre una sonrisa suaviza los rasgos siempre hay personas que les cuesta sonreír entonces da la sensación de que estuvieran enojados pasa mucho con los profesores hay profesores que son muy serios y ya nos dan miedo de entrada y por eso son re buenos pero no acompañan con la gestualidad del rostro ¿es cierto eso de que si estoy en una presentación y estoy nervioso debo decirlo al público entiendo que quisiste escribir eso a ver esto de ser genuino de mostrarle al público como uno es siempre ayuda y el público comprende y contiene contiene muchísimo si yo digo que estoy nervioso seguramente el que escucha va a hacer todo lo posible para que yo no lo esté ¿sí? eso tiene que ver también con la honestidad pero ojo porque decirle que estoy nervioso tiene que tener que ver con la falta de experiencia de la exposición no con el contenido ojo yo siempre digo que hay que creérsela en el buen sentido si uno tiene claro de lo que está hablando conoce del tema lo puso en sus propias palabras el que escucha el que está del otro lado por más que sea un tema tan obvio o tan trillado como puede ser este que estamos hablando ahora hay cosas que no conoce entonces ¿por qué esa sensación de inseguridad y de nervios? no yo tengo que estar convencido convencido que de esto sé y que estoy aportando estoy obsequiando esto que sé al otro que escucha no se olviden el contenido es un regalo es un regalo la forma es todo esto que estamos hablando todos estos tips para poder vestirlo de gala para que se vea lindo para que sea atractivo y quiera ser comprado ¿qué más? que dicen realizo presentaciones comerciales para que las den otras personas nunca yo debería incluir casos de éxito de clientes o proyectos en la presentación a ver sí por supuesto ejemplificar y poner así como pongo la gente que con los clientes que confiaron en nosotros siempre ayuda siempre ayuda porque o sea es mostrarle al cliente que hubo otros que ya confiaron en mí y poner casos poner casos también ayuda siempre y cuando tenga que ver con lo que estamos vendiendo en este momento esto viene a cuenta de que muchas veces sobre todo agencias ponen ejemplos de clientes que por ahí no tienen nada que ver con el rubro del cliente al que le estamos presentando entonces vamos a elegir los casos que hemos trabajado si es que hemos trabajado que tengan que ver con el rubro de nuestro cliente actual si no tienen nada que ver a veces no suma a veces resta bien ¿cómo sería hablar en una empresa donde trabajan diferentes profesionales donde unos entienden y otros no? ¿cómo se puede llevar el discurso en esa empresa? siempre tengo que hablar bajando el nivel siempre a ver yo puedo decir cosas muy complejas pero con palabras sencillas yo tengo que lograr que sea didáctico esta es un poco la clave los docentes aprendimos a ser didáctico un mensaje ¿sí? aprendimos ¿por qué? porque tenemos que transmitir a los alumnos algo que tienen que aprender bueno esa es la mentalidad con la que yo tengo que diseñar una presentación tengo que hacer de cuenta que el cliente no sabe y tiene que entender esto que le estoy contando por más que sea simple tengo que hacer que todos puedan entender el discurso que todos puedan hacer la misma representación mental de lo que estoy diciendo no sirve de nada un auditorio o un oyente que no está entendiendo lo que estoy diciendo es un oyente perdido y un oyente perdido no aporta por lo general juega en contra del proyecto a ver gracias gracias me acaban de prender la luz se hizo la luz mi hijo me acaba de prender la luz bueno a ver que más me preguntan hay alguna pregunta más cómo estamos en hora me parece que estaríamos ya no a ver Pamela confirmame cómo estamos con la hora estamos bien tenemos unos minutos más si alguien quiere hacer alguna pregunta y bueno desde ya agradecerle infinitamente a todos como les dije el tiempo es lo más valioso que tenemos así que infinitamente agradecida de que estén todos aquí espero haber aclarado algunas dudas y bueno y tener noticias de ustedes los espero aunque sea por mail o en el instagram espero que volvamos a tener contacto les agradezco muchísimo